Amigos, y ustedes disculpen mis fachas, pero como leyeron en el título, miren lo que tengo aquí Compré una cera amigos y hoy llegó y no me puedo aguantar para probarla La vamos a estar probando, voy a depilarme las axilas, el bigote y las cejas Así que les quería grabar, obviamente no les voy a poder grabar todo, pero lo que pueda grabarles Miren, nos vienen dos paquetitos, tres paquetitos, cuatro paquetitos de cera Nos vienen estas paletas que son para poner la cera, obviamente Nos viene la tapadera de la maquinita Nos vienen estos líquidos que es un tratamiento para después de la cera Y este creo que... O este se coloca primero para limpiar Y nos viene la maquinita, miren Miren, este es donde se pone la cera al calentar Y esta es la maquinita, amigos Miren Así, esta maquinita me salió creo que en 30 y algo Con taxis salió como en 47 dólares, creo Ok, miren, así viene todo esto Pues es esta marca, yo nunca la he usado No sé qué tan buena sea, ahorita la vamos a probar Pero lo que estoy viendo es que no viene... Bueno, viene el... Esto, que es la instrucción La instrucción, pero... Bueno, no viene para retirar la cera, las banditas Y yo no tengo... Bueno, sí tengo, pero las tengo en el garaje Pues ya de noche no quiero Pero voy a estar usando estos, miren Que son... Pues viene siendo la misma telita esa Estos son para cambiarle a mi... A mi mascarilla Para ponerle la mascarilla a estos Ah, pero estos no sirven, miren Y yo pues traje aquí... ¿Dónde está lo que yo traje? O traje agua de rosas Porque me gusta ponerme agua de rosas Después de depilarme allá Y... Es de mi parte íntima a ustedes Y aquí tengo este refrescante también para la piel Que es de la cera que yo usaba antes Solo que esa cera pues... Tengo la maquinita Solo que se me llenó todo así de la cera Cuando nos movimos Pero vamos a conectarla por aquí Y pues yo ya estoy lista Miren, ando en este short Y les cuento que yo tengo súper, pero súper largo Mis vellos de mis axilas Porque lo hice a propósito a ustedes Tengo como que un mes y medio creo Si no estoy mal Desde que fui a Atlanta Que me depilé Y no me he vuelto a depilar Pero es que estaba esperando Comprarme la maquinita Porque quería probar Si yo podía depilarme Porque yo nunca me había depilado Las axilas así con cera Ustedes siempre lo hacía con A presto barba O con crema Ignoren mi panza Ok, ustedes Vamos a ver Les voy a mostrar Miren Me gusta No sé si se ve Debería de darle vuelta a la cámara Ok Aquí que nos da la luz Pero miren Me gusta que desde que me depilé con cera Los vellos salieron así como más delgados Y me salieron así como regados Pocos, no muchos Y yo sé que los tengo muy largos Pero como les digo Quería comprarme la maquinita Para intentarlo yo Y pues estaba esperando Que me creciera mal Porque según que entre más largos Mejor Solo que hoy que ya voy a tener la maquinita Yo obvio no lo voy a andar así Siempre, ¿verdad? Y pues quería grabar el video Así que vamos a hacer este video Amigos Así que comencemos Comencemos Nunca me he depilado Allá abajo Con cera Así que va a ser Mi primera vez Depilándome Con cera Allá abajo Este Coméntame si usted lo hace Y si duele Porque Ya quiero ayudar Y no lo he encontrado todavía Así que comencemos Estoy súper nerviosa Ok amigos Es mi primera vez Depilándome Yo con cera O sea Yo misma Porque Las axilas Ya me las he depilado Dos veces Con cera Y la verdad Me encanta El resultado Una Porque el vello Se tarda Más de una semana En salir Aparte Sale bien delgado Y me gusta Porque Una Como les digo Se tarda en salir Dos Va aclarando Esa parte De la axila Ya que Con las prestobarbas Pues tiende a oscurecerse Un poquito Esa área Y Les comento Que cuando a mí Me hicieron la axila Yo dije Wow O sea Súper Que la Pues que el vello Salga Como a la semana Y Yo le pregunté A la muchacha Si lo hacían En la parte Íntima De uno En el área Pues Del bikini Y así A mí me gustaría Hacérmelo Todo Le dije yo A la muchacha Y me dijo Si 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 Te lo hacen Y pues Fíjense Que lo que yo noté Es que Mi vello Cuando me lo hacen Con cera Me salen Bien poquitos No me sale Como cuando me lo depilo Con presto barba Con presto barba A mí me sale Bastante Y pues miren Aquí estoy calentando La cera Está súper fácil De usar Yo ya tenía Una maquinita De esta Yo me acuerdo Que yo Cuando empecé Yo le subí Vídeo De que yo Me depilaba Pues las cejas Con Con la cera Y el bigote Pero las axilas Y La parte íntima Pues nunca había probado Las piernas Si ya me las había Hecho también Con cera Pues amigos Ahí ya está Y Antes De comenzar Miren Aquí tenía Como un mes Creo Este Miren O sea Nunca en mi vida Había tenido Así De poquitos Bellos Y pues Tan delgaditos Y pues yo vi Que ahí a la muchacha Me pone talco Y entonces Por eso Me puse talco Y ahí estaba Colocando la cera Cuando Uno se depila Con presto barba Pues uno se depila Para abajo Bueno Al menos Yo así lo hago Y así pues No me irrito Ni nada Pero no No El vello Me crece rápido Pero con cera Como se viene Desde la raíz Cuesta bastante A que le salga Nuevamente El vello Y miren amigos El vello Es bien fácil Es que usted Lo va a jalar Para el lado contrario A la hora De levantar La La cera Ahí Y Les dejé Esta parte La hubiese La hubiese podido Editar Para que ustedes Vieran ahí Que pues Me salió perfecta La depilación Pero en realidad No Suele suceder Que usted Pues se equivoque Y el vello Pues no se le venga La primera Pero usted puede Volverse a poner La cera Y este Me gustó esta cera Porque no es como Las otras Que ocupa Banda Sino que esta Con la misma Cera Pues Solo la levanta Y ya Yo he pasado Viendo videos En tiktok De como Se depilan Y por eso Es que me dio Tentación También Este En la parte De abajo Amigos Les voy a Les tengo Que confesar Que me dolió Horrible Era mi Primera vez Igual cuando Me hice la primera Vez En las axilas Pues también Me dolió Pero como Abajo Amigos Ay no Eso fue Horrible Les cuento Que yo me puse La cera Y pues me lo Jale a la primera Y ya después Ya no quería Pero digo No ya Empecé Hoy voy a Terminar Y miren Amigos Debo de Confesarles Que estuve Como Cuatro Horas Con la parte De abajo Ay no Es un dolor Horrible Arde Bastante Y duele Duele Mucho Pero dicen Que solo Es la primera Vez Porque después Como que el vello Sale más Delgadito Y pues uno Se acostumbra Y así Observen ahí Que no se me vino El vello Porque lo hice Mal Esta parte Era para abajo Que tenía que hacerlo Entonces pues ahí Me lo volví Pues volví a colocar La cera Como no se vino Nada No me dolió Ni nada Ni me irrita Ni nada Y Pues lo que les Quiero contar Es que con la parte De abajo Si batallé Bastante Así que si usted Tiene alguien Que le ayude Pues mi amor Dígale que le ayude No sé Su esposo O algún familiar Aunque yo No creo que usted Quiera que le vean Abajo Al menos yo Por eso no hice De ir donde La muchacha Que me hizo Las axilas Porque a mí Me da pena Pero de verdad Que uno solo Es como Como un poco complicado Pero es como De tener el valor De hacerlo Así Yo pues me puse Toda la cera Y entonces Ya una vez La cera Ahí puesta Tenía que arrancármelo Ustedes Y nada Lo pensaba Bastante Para jalarme Porque eso Dolía Horrible No lo he vuelto A hacer Este Pero les Tengo que confesar Que todavía No me sale De ello Y pues ya Llevo más De una semana Amigos Ok amigos Aquí me estoy Pintando mi cabello Pero Siguiendo Con la plática De la cera Amigos Debo de confesarles Que Se me irritó O sea No me salieron Ronchas Ni nada De esas cosas Pero si se me Hinchó un poquito Y también Pues a la hora De arrancar Los vellos Como los vellos Se vienen Con todo Me salió Poquita Sangre Amigos Así que Se los digo Por si usted Como se llama Quiere intentarlo En su casa Es Bajo su responsabilidad Yo les Super Super Recomiendo A mi la verdad Me encantó Y si lo volvería A hacer Ustedes La cera Yo la compré En Amazon Solo puse Cera Para depilar Y pues Ahí me aparecieron Varias opciones Y pues Me costó Como 35 37 dólares Más taxes Creo que me salieron Como 40 y algo Pero está Super buena Pues yo se la Recomiendo Y Pues nada Amigos Solo eso Deje cualquier Pregunta Que usted tenga En la cajita De comentarios Yo voy a tratar De contestarle Y Coménteme Ahí en la parte De abajo Con que usted Se depila Yo me he depilado Como les digo Con crema Con presto Barba Y pues ahorita Que intenté Lo de la cera A mi Me da Mucha Mucha curiosidad Eso de la cera Así que Si usted se hace La cera Por favor Déjeme saber En los comentarios Porque Ando con ganas De la depilación De la cera Amigos Así que Al rato Y me lo hago Aquí pues Me estoy pintando Mi cabello Me lo fui a hacer Al salón Pero la verdad Pues no me gustó El color que me quedó Porque me quedó Un poco amarillo Lo quise decolorar Un poco Pues yo aquí En la casa Y si me gustó El resultado De mi cabello Ustedes ya saben Amigos Que a mi me gusta Cambiar de color A cada rato Cambio de color Como cambiar De calzón Dirían en Honduras De verdad Que muchas Muchas gracias Por su apoyo Gracias por estar aquí Yo espero Que ya esta semana Me llegue la pieza Que estoy esperando Para pasar mis videos De la cámara A la computadora Estos videos Pues yo siempre Grabo así Poquitas cosas Con el celular Y pues De aquí Les arme Este video Amigos Así que los veo En un próximo video Besos Bendiciones Cuídense De verdad Muchas muchas Gracias por su apoyo Y síganme en Instagram En TikTok En Facebook Si usted no me sigue Por allá Por allá Los espero Cuídense Bye